10 de la mañana con 25 minutos y ya estamos de regreso en este tercer bloque ya de nuestro matinal coffee break le damos la bienvenida a todos quienes están junto a nosotros por supuesto acompañándonos todos los días cable claro en el número 41 en toda la región del vio vio y en toda la región de núcleo estamos también a través de nuestra señal abierta en el número 21 y por supuesto a través de nuestra página web www.canal21tv.cl donde está nuestra programación actualizada y también nuestro enlace para que nos puedan ver online desde celulares computadores desde cualquier parte del mundo amigos vamos a presentar a continuación a nuestra siguiente invitada yo me encuentro aquí junto a soledad toa ella es candidata a diputada cierto por acá por el distrito 19 y también como le quiero contar un poco cerca de su desempeño si ustedes la conocen muy bien obviamente claro que sí porque está obligada desde hace muchos años al ámbito de la política fue intendenta cierto fue delegada presidencial en yuble y concejala también aquí en nuestra ciudad con la primera mayoría en el año en que ella se presentó soledad toa bienvenida cómo estás muy bien un gusto agradecer a canal 21 la oportunidad que tengo hoy día de conversar y conversar con la ciudadanía que justamente en lo que estoy motivada para trabajar no muchas gracias a ti por estar esta mañana junto a nosotros para conversar un poco de todo cierto vamos a hablar de contingencia de política vamos a hablar también acerca de la forma de hacer campaña y por ahí vamos a comenzar cómo ha sido la forma el trabajo que ustedes han llevado acá en este periodo de campaña soledad bueno principalmente yo creo que hoy día la gente siente una motivación distinta por la política y eso tiene directa relación de cómo tú te desenvuelve en el ámbito de hacer una campaña política la gente quiere cercanía la gente quiere que su candidato esté en su sector la gente quiere que su candidato sea cercano y que en definitiva se comprometa a llevarlo al congreso eso significa tener posturas tener tener propuestas que den cuenta la realidad de las personas y de los anhelos que deben materializarse en leyes la forma de hacer campaña en primer lugar y esto también es un llamado a hacer campaña de una forma libre transparente es poder trabajar justamente con ideas con propuestas la gente no quiere vandalismo la gente que por muchos años ha estado desilusionada de la política quiere sus representantes que sean fiel representantes de su territorio de su ciudad de su comuna y eso precisamente donde yo estoy abocada a trabajar el recorrido cada una de las 23 comunas de este distrito 19 es un distrito muy extenso que comprende toda la región de nuble más las comunas de cabrero y un bel y precisamente en terreno con mucha gente con entusiasmo con ganas porque estamos un trabajo colectivo es una propuesta nueva yo no soy diputada en ejercicio soy una persona con más de 32 años experiencia y quiere poner a disposición esta experiencia al servicio de la gente de este distrito que el distrito 19 y ahora que somos región además soledad son muchos desafíos que se nos vienen por delante ciertamente esa región es un anhelo mucho tiempo yo quiero en esto hacer una mención especial aquí fueron muchos hombres y mujeres que trabajaron desde una perspectiva y una visión a largo plazo que permitió que se fuera concretando esta decisión que es una decisión política tal como lo planteó la presidenta bachelet cuando se compromete aquí en la provincia de nuble a que se va a crear durante su mandato a la región de nuble pero esto nace porque existen forjadores de una idea existen personas que piensan y visualizan los territorios pero no a cinco años ni a diez años son personas que trabajan pensando en cómo el desempeño y el crecimiento de las comunas como las provincias se insertan en el desarrollo productivo y son motores de desarrollo aquí un grupo de hombres y mujeres que trabajaron arduamente que sentaron las bases de esta idea y que hoy día hemos visto en el año 2017 ya concretada y finalizada el 5 de septiembre del año 2018 una de las principales razones y motivaciones también por la creación de una región es para poder descentralizar un poco el tema cierto lamentablemente no ha ocurrido así hasta el momento seguimos dependiendo de la centralización de hechos más cuando fue el lanzamiento lo conversamos en entrevistas anteriores de la región cuando vino la presidenta en chelva chile y todo se le negó el acceso a toda la gente que fue parte durante muchísimos años de este gran proyecto no se les permitió la entrada no les dieron reconocimiento canto y ya no sé quién vino pero el chico miguel barriga que es conocido por todos ustedes que el vocalista del grupo sexual democracia quien creó el himno de núcleo región videoclip con recursos propios se le dio la entrada bueno justamente yo creo que esas son las cosas que la gente no quiere eso es lo que la idea surge aquí surge en núcleo eso no será un precedente soledad de que vamos a seguir dependiendo de ese es que no tiene que ser así y los actores políticos son relevantes en aquello ciertamente nosotros no queremos cuoteros políticos nosotros no queremos que una idea que surge desde la base desde la provincia de núcleo en definitiva caiga en manos de personas que no han sentido ni han sido parte de lo que ha sido la formulación de esta idea yo quiero rescatar en el año 94 en marzo del año 94 mi padre el doctor Isidoro Toá siendo diputado por el distrito 41 plantea por primera vez en la cámara de diputados la necesidad que tiene núcleo de separarse de la región del vio vio y sentar las bases de una nueva región y lo plantea con las siguientes palabras nos sentimos ahogados y asfixiados núcleo tiene tremendas capacidades y potencialidades necesitamos nuestra libertad para poder proponer desde las bases que nosotros tenemos es decir con una tremenda historia con un bagaje cultural y siempre hemos dicho chillán y núcleo es cuna de héroes y artistas es cuna de tremendos aportes a lo que ha sido el desarrollo político y social del país tenemos las ganas la fuerza y la gente y por sobre todo algo que es esencial y que fue en definitiva un elemento definitorio en la en la resolución de crear la región de lluvia es decir el capital humano muchas veces se realizaron estudios estudios que realizaron diversas casas de estudio y todos apuntaron precisamente a eso de que existían externalidades positivas y negativas y que el fuerte que tiene núcleo para hacer región hoy día es precisamente su gente el año 2004 lo plantea hicieron toda en la cámara él forma parte de este comité núcleo región junto a muchos hombres yo no quiero nombrarlo porque son muchos quienes plantearon esta idea y configuraron el primer equipo pero hoy día núcleo región y núcleo ser región quieren que independencia quiere definir sobre sus recursos quiere que se generen sistemas participativos para definición de recursos en cada una de sus tres provincias eso en definitiva ser democracia pero desde la base en construir presupuestos participativos en definir las prioridades en que nuestras autoridades sean locales y en definitiva que la conformación de núcleo región y este tremendo aparataje sea una oportunidad también para quienes son las personas de núcleo que han estudiado que han salido a perfeccionar que pueden representar perfectamente a nuestra región conformando los equipos técnicos las condiciones están y los empresarios ahora me imagino que van a tener mayor confianza para poder invertir acá y así obviamente esto se va a reactivar si lamentablemente chillán es la tercera ciudad en el país con mayor tasa de desempleo ayer conversando con gente en el persa san rafael un caballero que se acercó a mí y me dice señora soledad usted va a ser diputada y yo quiero pedirle algo muy concreto y que tiene que ver con el desarrollo económico con disminuir las cifras de desempleo en nuestra región de núcleo yo trabajo en la construcción aquí muchas veces existen mega obras tenemos construcción de edificios de departamento va a existir la construcción del casino muchas obras por un lado que tiene financiamiento que estatal y por otro lado que son privados y todos ellos son los mayores generadores de empleo y muchas veces la obra de mano que se contrata es de afuera nosotros no podemos permitir eso nosotros tenemos que incentivar a que todos aquellos recursos de infraestructura que se invierten en la región de núcleo quienes realizan la obra materialmente es decir sus maestros su albañiles sus carpinteros ojalá su ingeniero su arquitecto sus constructores sean personas de la región de núcleo tenemos la capacidad humana tenemos las ganas de hacerlo bien y ciertamente cuando hay inversión pública también se pueden establecer condiciones que permitan bajar el desempleo que es una de las preocupaciones mayores que tiene la gente aquí que muchas veces se da por estacionalidad es bastante el desafío que se nos viene adelante ya de esa región bueno soledad tú tienes una vasta experiencia en el ámbito de la política tú tienes te has desempeñado en el servicio público tú quien más que nadie sabe cuáles son digamos nuestras principales deficiencias pueden este peregrinaje en este recorrido por las 21 comunas cabrero y un bel qué es lo que tú has percibido de la gente qué soluciones son las que quieren de manera más rápida y concreta bueno nosotros tenemos que separar las necesidades en torno a las grandes urbes que tiene la región de núcleo y aquellas comunes con una alta tasa ruralidad aquí existen dos componentes que son vitales cuando uno hace una planificación desde la perspectiva del estado es decir de la inversión las motivaciones cómo se generan los espacios de decisión frente a las grandes obras o cómo se traza una historia que en definitiva se construye en conjunto con lo es lo que es nuestra vocación y nuestra estrategia desarrollo regional por un lado las comunas con alto grado de ruralidad aquí es es inminente la necesidad de poder aportar mayor mayores recursos en conectividad los caminos rurales están en muy malas condiciones hemos avanzado mucho hoy día tenemos los caminos hacia las 21 comunas de la región de núcleo pavimentado sus accesos pero los caminos interiores tienen serias falencias serias deficiencias y si nosotros queremos decir que nuestra región una de las vocaciones productivas mayores en la agricultura la silbo agricultura nosotros debemos tener caminos que permitan que nuestros productos puedan salir rápidamente a ser comercializados que lleguen a puerto al lugar de distribución en buenas condiciones con mayor acceso a las tecnologías pero por otro lado en las ciudades también tenemos problemas que son necesarios a hablar con la pregunta si porque todo mundo se enfoca en lo rural también son muchas las necesidades pero acá también en la urbe tenemos bastantes problemas lo rural los caminos el agua potable rural es necesario los incentivos para generar mayor cantidad de empleo es decir transferencia tecnológica capacitación poder generar mayor productividad y la productividad se da como se da con energías limpias se da con energías a bajo costo y renovables la productividad se da con personas que trabajen con una ley que permita que se resguarde también sus derechos sus deberes y sus derechos con la posibilidad de la sindicalización con jornadas laborales que den cuenta la necesidad que uno tiene de trabajar pero también de compartir con su familia y por otro lado las grandes ciudades hoy día tenemos problemas que nos ahogan hace pocos días estuve en la comuna de chillán viejo entregando los calefactores del proceso del plan de descontaminación ambiental para la intercomuna de chillán y chillán viejo nosotros entregamos 667 calefactores para recambio y yo sólo planteé al ser de energía nosotros necesitamos hacer este recambio al menos con cuatro o cinco veces anual el presupuesto sólo así podremos enfrentar uno de los tremendos problemas que tenemos la contaminación por material particular o fino en nuestra ciudad nos asfixia y no sólo eso es una de las causas de mayor muerte en la intercomuna de chillán y chillán viejo para los enfermos crónicos a quienes tienen problemas respiratorios quienes tienen asma a los niños a los niños a nuestros ancianos ese es un tema país que nosotros tenemos que abordar y no solamente en chillán y chillán viejo nosotros ya debemos plantear la necesidad que tienen otras grandes ciudades de nuestra región de núcleo por ejemplo san carlos y eso significa que la gente en una en una comuna y en un territorio en el sector centro-sur de nuestro país que es muy helado en invierno y muy caluroso en verano tenemos que darle una alternativa de calefacción que sea barata es decir aquí no puede existir privilegio que no contamine que no contamine que sea barato y para eso los programas de recambio son esenciales el poder acondicionar técnicamente con mayores recursos a través del programa de protección del patrimonio familiar del ministerio de vivienda y urbanismo conjugan aquel elemento vital para nosotros avanzar en lo que el proceso de contaminación de chillán yo siendo intendente en el año 2006 planteé la necesidad de declarar zona saturada a la intercomuna de chillán y chillán viejo lamentablemente la normativa ambiental en chile los pasos y los procesos son muy lentos tuvo que demorar muchos años al ver la luz pero hoy día las medidas que se aplican para el plan de contaminación ambiental tienen que ser más eficiente más efectiva con mayores recursos con mayor educación a la comunidad sólo así todos seremos capaces de entender que este es un problema que nos afecta a todos eso por un lugar por otro lugar la conectividad chillán es una ciudad que nosotros nos gozamos de una calidad excelente nosotros teníamos la posibilidad muchas veces ir a nuestras casas a almorzar de ir a dejar a nuestros niños los establecimientos educacionales compartir más en familia no hasta para siesta alcanzamos la vida no sólo trabajar la vida es poder compartir con su familia tener un lugar de esparcimiento poder recrearse y qué podemos hacer con estos tacos vamos a dejar a nuestros niños el colegio tenemos 40 minutos no hay que modificar el plan de desarrollo hoy día entró en discusión ya la semana pasada entró en discusión el plan regulador intercomunal para unas primeras consultas para hacer modificaciones el elemento vital aquí en la participación sin participación de los sectores de los sectores de chillán viejos los sectores de chillán es imposible plantear con esta ciudad a 20 30 años la ciudad no puede ser planificada a cinco años el crecimiento de nuestra ciudad del campo vehicular ha sido pero extremadamente rápido nosotros debemos enfrentar la congestión vehicular con medidas que en definitiva permitan planificar la ciudad como un centro y un eje neurálgico de servicio como un centro y un eje neurálgico de conectividad hacia el resto de las regiones en la séptima región en la novena región y que nos permita a nosotros tener una fuerza pujante en términos de desarrollo pero desarrollo con equidad pero la conectividad es esencial es decir contaminación conectividad y mayor algo que no quiero olvidar porque es vital para nuestros niños es vital para los adultos mayores es vital para que no a quienes quieren desarrollar una vida sana que son las áreas verdes si ya hoy día no cumple para nada en los metros cuadrados de verde y eso son los programas de las grandes problemas de las grandes urbes hay bastantes temas ahí con el parque Schleyer también indudablemente existe una deuda que se debe pagar por la feoania y eso en materia hoy día de legislación cuando uno define cómo se distribuyen los recursos en la ley de presupuesto los parlamentarios tienen la misión de mirar su territorio en su totalidad no en la particularidad y distribuir los recursos equitativamente eso significa para que la gente que es de copia cura reciba recursos para la gente de san fabián tengan los recursos necesarios nosotros no podemos repetir ese excesivo centralismo y realizó concepción con nosotros nosotros debemos abrir las puertas para que cada una de las 21 comunas de esta región de nubles pujantes y que hoy día nace el país sean consideradas de igual forma así es por eso le ha de esperar de que así sea también y nos queda a todos mucho trabajo para sacar adelante esta nueva región tenemos plazo un año para que ya esté completamente instalada te quiero agradecer tu presencia pues acá por primera vez en nuestro matinal desearte el mayor de los éxitos y espero que nos venga a visitar pronto ciertamente yo agradecer la posibilidad que tengo de conversar contigo y directamente con la gente que me escucha en su casa y decirles algo que es esencial la democracia la construimos entre todos si bien hemos estado decepcionados de la política nosotros queremos plantear hacer política una forma distinta queremos que la ciudadanía sienta que entra al congreso que sus ideas y sus necesidades sean consideradas nosotros no queremos más privilegio en la política no queremos que se mezclen lo que es la política en los negocios no queremos que existan privilegios y abusos es para eso que yo estoy disponible para trabajar por la gente de nubles de cabrero y un bel para la gente que me dio la confianza como primera mayoría en la elección como concejal de chillán y que ciertamente este 19 de noviembre va a abarcar en el 60 y muchas gracias por soledad muchas gracias por tu presencia esta mañana y te queremos besar el mayor de los éxitos en lo que sigue de campaña entonces muchas gracias y juntos soledad todavía no sólo nos vamos a continuación una pequeña pausa comercial no se apartan de nuestra sintonía todavía nos queda mucho más coffee break ya volvemos